Estamos viendo, a ver qué tal sale esto Vamos a guardar, deje verificar esto Ok, ahora sí, ahora sí Hola, 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 qué tal, qué tal, cómo están todos Un saludo ahí a Aipa, a DeCarlosful también ¿Qué tal está? ¿Se escucha bien? Un saludo a Aguador Chata, que ha estado en todos los directos creo que hemos hecho Así que muchas gracias por estar ahí Hola, hola, qué tal, un saludo ahí a Nachito también ¿Se escucha bien, cierto? ¿Está bien esto? La verdad es que está bien y empezamos a dibujar así rápido Porque la última hice como todo muy lento Y ahora ya hay que empezar más fuerte, a ver Un saludo, un saludo a todos A Ariel Alejandro también A Fernando A Luis Rojas, a Luis Ramírez Excelente, excelente Muy bien, vamos a comenzar entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, hoy día vamos a... Vamos a dibujar algo ¿Diferente? No sé si tan diferente Vamos a dibujar un paisaje estrellado Aguarden, dejen subirle el brillo a esto Ya está al máximo Entonces vamos a dibujar un paisaje estrellado Paisaje estrellado Es como un poco la hora azul Que es como después del atardecer Pero antes del anochecer Lo primero vamos a, más o menos Antes de marcar incluso las líneas Hay que fijar el papel Esto lo quise mostrar porque A veces me lo han preguntado y todo Y es como súper simple de hacer Y es importantísimo poner esto Es súper importante poner el... Poner la cinta masking tape Entonces tú cortas cuatro pedacitos Por ejemplo, los dejas así Bueno, también se puede hacer con tres partes Es prácticamente lo mismo, o sea Pero es súper, súper importante Fijar bien el papel Si no, esto no sale muy bien Entonces ahí tú lo fijas Ya cuando tengas más o menos la altura Que vas a usar Que está bien, como es esta Entonces comienzas con uno así Bien firme Ya Después Sería el otro de por acá Apenas moviendo el papel Así muy poquito Tiene que ser con mucho cuidado Ya Por ahí sería el segundo Intenten tampoco manchar Así como mucho el papel con los dedos Eso es importante Después el otro sería por acá Siempre estirando, ¿cierto? El papel que no te quede Como esos espacios de aire Que hay aquí abajo Y el último que sería por acá También haciendo como presión hacia allá Ahí te quedó perfecto O sea, ahí queda súper, súper bien Y recién ahora vamos a empezar a trabajar ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar con un tono abajo Que va a ser como anaranjado Se ve aquí en la imagen Después pasa un violeta brillante Y después es como un púrpura Es como un... Es como también un violeta más oscuro Y después un púrpura Ahí arriba hay más que todo negro Va a ser como bien diferente Al que hice del aurora boreal Porque ese sí tenía azul Así que... Eso Vamos a poner aquí Esta por ejemplo va a ser una de las que vamos a usar El púrpura ¿Ok? Y el violeta Hay muchas variedades que también yo tengo Bueno, no sé si tantas Pero sí tengo varias A ver Mira, por ejemplo tengo esta Que no son iguales Apenas se diferencian Este es como más brillante Este es un poquito más opaca Entonces vamos a seleccionarlas Después estaría Si te vas así como más al detalle Un color crema Que sería como este de acá Y después viene recién el naranjo Del que tanto les hablaba Aquí hay un problema también Con los Prismacolor El naranjo de Prismacolor A mí no me gusta mucho Pero bueno Lo vamos a usar igual Lo encuentro como súper malo este pigmento Usualmente les recomendaría Que usaran un rojo y un amarillo Para que quedase mejor ¿Qué papel estás usando? Pregunta en el día Se estoy usando el Fabriano Sketch De 90 gramos El tamaño A4 El que siempre uso Así que Ya Vamos a comenzar Vamos a comenzar Muy bien Lo primero Va a ser definir Qué área va a estar cubierta De este pigmento Abajo van a haber Cerros y montañas Que son completamente negras Entonces Más que todo Se trabaja Yo creo que lo voy a posicionar Como a esta altura Hasta acá voy a agregar Pigmento naranjo No es necesario que quede perfecto No es una línea que Recuerden que esta línea Después va a estar tapada Por montañas ¿Ok? Entonces ahí delimitamos Y de aquí para arriba Vamos a empezar Como a agregar el pigmento Y después simplemente hacemos La parte de abajo Con negro Ya Entonces Sería Comenzar Con El naranjo Ya Vamos a comenzar Rápidamente Después si quiero cambiar Algún otro pigmento Lo pongo O sea Tampoco va a ser como Muy difícil Corregir ni nada ¿Ves? Con el cortacarto Le vas quitando el polvito Así bien rápido Mira qué maravilla Hola apuesto que te quedará genial Comenta Luisa Cárdenas Muchas gracias por esa confianza No lo sabemos Hay que ver Ya Entonces ahora con los dedos Ahí Sin miedo De a poquito Es la primera capa Entonces No queda perfecta Queda bien irregular Fíjense bien ¿A qué me refiero? Mira Queda así ¿Te das cuenta? Queda con esas partecitas ¿Por qué pasa esto? Porque el papel Está limpio Entonces Al tener Cierta cantidad De textura Porque este es un papel De textura fina Al tener esta textura El pigmento Como que queda En algunas partes Con más porosidad O sea No es que en otras partes Haya más porosidad Sino que simplemente El pigmento queda más marcado En otras partes Y en otras no tanto Y por eso que Suele pasar en la primera capa Utilices el papel que uses Ya después En la segunda De a poquito Se va mejorando todo esto ¿Ok? Por ejemplo Ahora voy a poner La otra capa Y de a poquito Va quedando mejor También por acá arriba Aquí arriba Ya se va a empezar A mezclar un poco Con el Con el violeta Pero antes Vamos a también Trabajar con el crema Aunque tengo mis dudas Yo creo que el color crema Lo voy a poner al final Porque es el más brillante Y lo más brillante Tiene que estar hecho al final Ya ¿Ves? De a poquito Se va Corrigiendo esto Y por eso Les decía Lo de la línea Aquí abajo Que no tenía que ser Perfecta O sea Mucho menos ¿Qué marca de Gises Ocupas? Pregunta Diego Utilizo Los de la marca Prismacolor También los de La marca Pebeo Y los Lira Esos tres principalmente Que aquí los tengo Como bien mezclados Ya Muy bien Por ahí Ven que no lo encuentro Como un naranjo Así como muy bueno Pero bueno Igual es un naranjo Solo que no me convence tanto No importa Entonces Voy a aplicar Otra capa de naranjo Más fuerte Más brillante Y después vamos a poner El color violeta ¿Ok? Especialmente aquí abajo En el fondo El pastel No es que sea tan difícil Sino que el pastel Tiene como Tiene como El reglamento del pastel El manifiesto casi Y Tienes que cumplir Súper súper bien Todos los puntos Ahí Que existen En el pastel O sea Si te saltas uno Te va a quedar mal Por eso que es una técnica Tan especial Y se pasó un pedazo Así todo Ya Eso Ahora ya está un poquito Más saturado El naranjo Ahora es como lo que yo quería Realmente Así que Por ahí Eso Perfecto Ahí si se pasan Al escritorio No importa O sea Si queda sucio No hay tanto problema Muy bien Ahora Vamos a trabajar Con el violeta Bueno Violeta Con un color Más o menos parecido También podrían usar Un color más rosado Que sigue siendo crema Pero es como más rosado Y ponerle rojo También se podría hacer Pero bueno Vamos a ver Voy a probar Cuál de los dos Me convence más Ya Y este Si este es mucho más fuerte Este de acá Creo que voy a usar El oscuro Y después ya Quizás Le vaya poniendo Un poquito más Del más brillante Se forma como una parábola Por ahí Vamos a probar Qué tal Uff Quedó súper Súper Marcado Aquí Sí Quedó bien Pensaba que no era tan saturado Está súper saturado Y así Nos queda muy saturado Lo podemos arreglar Poniéndole blanco Poniéndole rosado Levantando Los tonos Árticas Y difuminándolo También ¿Ves? ¿Ves? Mira cómo se van Mezclando aquí Los dos pigmentos ¿Te das cuenta? Qué maravilla Perfecto Y eso Que la transición Sea suave Ahí sí Ya Ya Para darles tus dibujos Amigos Ojalá me puedas dar Tu punto de vista De unos dibujos Al pastel Que tengo En mi Instagram Muchas gracias Y Tienes que enviarme Un mensaje Yo le respondo A toda la gente Que me envía mensajes En el Instagram Por lo menos En el Facebook Ya es como más complicado Porque hay más spam Y todo eso Pero En Instagram Sí Respondo comentarios Ayer Ayer respondí Incluso uno Después del directo Alguien fue Y me envió O fue hoy día No me acuerdo Pero Ahí le respondí Bueno Siempre me envían mensajes Y todo Y ahí como que Intento ayudar A las personas De la mejor forma Ya Perfecto Todavía si se ve Muy brillante Hay que tener Calma Hay que tener Calma Esto Está comenzando Hay que darle Paciencia A esto Ya Aquí Voy a usar Si Este se rompió Vamos a usar Un colorcito Crema Crema A esta parte Lo que si Aquí Voy a Aquí hay que tener Un poquito Así como tener Un buen pulso Ya Porque Porque si Lo que voy a hacer Voy a tener que medir Yo creo A ver No Este queda Muy alto Muy alto Esta Esta es Más pequeña Por ahí Si Si Por acá Yo creo Por ahí Después podemos medir Esta De acá Más o menos Para tener Una línea Horizontal Ya Este pie No sé No sé Si Me convence Como que Igual lo voy a usar Después Si queda Muy oscuro Le pongo Un poquito De blanco ¿Cómo se llaman Tus pasteles Y cuántos te salieron Me preguntaron Se llaman No Mira Los que son Lira Te ponen Polygryons Soft High quality Y Los pbeos Son pasteles duros Y los primacolor ¿Qué dice? No pastel Ese es como El nombre Ahí que te ponen Y el precio No sirve Que yo te diga Porque yo lo compré En un precio Digamos Aquí en Chile Entonces Obviamente Aquí es diferente Eso Por ahí Más grande Por acá Como que se ve Más destello Claro Es muy suavecito Este color crema Pero Bueno No queda mal No queda mal Pero no es suficiente Aquí para levantar Esta parte Yo creo que voy a agregar Un Blanco Eso sí que va a quedar bien El blanco O lo dejé Y está súper chiquitito No Aquí no está El blanco Oh Aquí dice que tengo Un desastre De piezas Ese es el negro Que lo vamos a usar También después El blanco 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 No aparece Este Tiza Ya no importa Es igual Ya se está Bacarando Así que Tampoco hay mucha Diferencia Lo voy a reemplazar Con otro Blanco Este es el PB1 El lira Es más suave Sí Vamos a usar El lira Eso Recuerden que al final Esto es como una línea Del horizonte Entonces Pero de un horizonte Nuboso Entonces no tiene que ser Perfecta como En un horizonte terrestre De hecho aquí Se ve como más elevado El brillo Aquí arriba Es la zona como más Central Por ahí Así que Ya Va quedando por ahí Si se ve como muy chilloso El video Como muy Como que muy molesto Digamos La luz La iluminación Porque están muy saturados Son muy fluorescentes Estos colores Es porque Falta todavía Uno de los puntos Es después poner el Color El pigmento negro Ok Ya Ahora vendría La transición Al púrpura Esto va a ser Interesante De verdad Lo agregamos Lo agregamos hasta arriba Igual perfectamente O sea No se preocupen Arriba igual Va a estar bien oscuro O sea Quizás Logremos llegar al negro Total Pero aún así Podemos agregar el púrpura El negro O por lo menos El prismacolor Es tan fuerte Que te tapa Cualquier pigmento Que tú hayas puesto antes Los otros Los PBO Los Lira No son tan buenos Eso sí Así que Por acá Voy poniendo el púrpura ¿Ves? De a poquito Como es la primera capa También vuelve a quedar Ahí como en evidencia Esa irregularidad Irregularidad Voy a Cuidado con esto Porque si no Me voy a manchar todo Ahí Entonces Más oscuro ahora Obviamente Ya Eso ahora sí Y lo vamos Deslizando Con cuidado También hacia abajo No No hacer así Sino que ir a poquito Eso ¿Ves? ¿Ves cómo va cambiando Ahí abajo Incluso el violeta? Es impresionante Cómo se van integrando Siendo que es pastel Y no pintura Aquí Aquí incluso Parece casi a su lado En la zona central Ya Más 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 Ya Está bien esto Con el negro aquí arriba va a quedar Pero ahí sí que va a tomar como todo ese dramatismo Que todavía no se ve Que todavía no se entiende bien qué es lo que estoy haciendo Pero como les digo, paciencia Siempre hay que tener paciencia De hecho, viendo aquí la cámara La cámara que estoy utilizando No captura esto como Como que no Como que Lo pone como si fuese azul Eso y no es azul ¿Sabes? La otra vez cuando usaba Otra cámara también me pasó lo mismo No interpretaba los colores Como lo hacemos nosotros Así que bueno, igual el cambio es bien sutil Ya Entonces Momento de usar nuevamente Este de acá No Gracias por ver el video. ¿Saben qué? Aunque no se veía azul en esta imagen, voy a usarlo igual. Voy a usar igual el azul porque siempre lo uso para los paisajes nocturnos que hago, así que lo vamos a usar igual. Aparte, como que ya me acostumbré a usar el azul. ¿Por qué no haces dibujos con pasteles de óleo? pregunta Fernando, y no lo he hecho porque no tengo pasteles de óleo, o pasteles al óleo. Pero sí, tengo ganas de hacerlo. Así que ahí más adelante yo creo. Vamos a ver qué tal sale. Ya, el azul que me va quedando, que es el realmente bueno, es este de acá que está súper chiquitito, o sea, muy chiquitito. Pero debería ser más que suficiente, o sea, no usamos tanto. Voy a usarlo principalmente en la zona, aunque viéndolo, no sé si sea tampoco tan necesario. Pero creo que lo voy a usar, yo creo que por acá arriba. Vamos a aplicar un poquito, a ver qué tal queda ahí integrado con el púrpura. Por ahí. Ya vamos a sacar. ¡Uf! Tremendo cambio. Por lo menos yo lo veo aquí. Un cambio enorme del púrpura con el azul. Súper, súper notorio. Ya me iré a dormir. ¿Me voy a responder cuándo harás un nuevo concurso de dibujo? Pregunta Tony. No lo sé, un nuevo concurso. Me lo preguntan muchísimo eso. No lo sé. Pero vamos a ver si hago alguno. Yo creo que volví a hacer, pero... Tienen que darme un poquito de tiempo ahí para organizarme bien y tal. Porque no es fácil hacer un curso de dibujo para nada. Ya les he dicho todo lo que implica. O sea, que es mucho trabajo y todo eso. Pero sí, quedan entretenidos. Eso es innegable. O sea, sí quedan bien divertidos. Sobre todo para ustedes, que es al final lo importante. Esta parte de arriba no me interesa tanto dejarla bien. Porque esa parte va a tener, digamos... Va a tener una pigmentación negra. Así que vamos, de hecho, a comenzar a agregar negro. Ahí con confianza. Que es este de acá. Con este hay que tener cuidado porque si te excedes con el negro no queda bien. Entonces hay que saberlo usar. Tiene que ser de a poquito lo que vayamos usando. Porque si te excedes no puedes arreglar después del trabajo. Ya se te echa a perder y no hay vuelta atrás. Entonces es mejor ir echando, probando y ver qué tal va quedando con la cantidad que empiezas a usar. Eso, aunque no lo crean, es muchísimo. O sea, es muchísimo pigmento. Oye, ¿estás usando los pasteles de Faber-Castell? Pregunta Saúl o no. Ya dije que eran Prismacolor, Lira y PBO. No tengo pasteles Faber-Castell. Tengo lápices pastel Faber-Castell. Pero no más que eso. Entonces primero, solo a la primera línea. Eso, por ahí. Muy bien, de a poquito. Y siempre con los dedos ahí trabajando con mucha suavidad. Y en movimientos circulares para que no te queden líneas que hagan que el dibujo se vea mal. Ya, tiene que ser con cuidado. Imagínate que es solo la primera capa y ya prácticamente quedó. O sea, no es necesario otra segunda capa. Entonces, ahí te das cuenta de que el negro hay por lo menos los que vieran en primer color. Es súper bueno. Y es una lástima que a mí ya se me va acabando. Entonces voy a tener que comprar otra cajita. Porque estos otros, los PBO y el otro, el Lira, no me convencen a mí. No llegan como a este grado así, tonal. Ahí ya va quedando mejor. ¿Cómo haces para rellenar con color las esquinas que tienen cinta? Eso lo hago, digamos, después voy quitando las cintas. Y ahí va quedando bien. Más que todo por eso. ¿Se sigue viendo bien la transmisión o no? ¿Sí? ¿Por qué vi como que se me pegó aquí en el reproductor que hay aquí en YouTube? ¿Sí? Sigue bien. Ya. Excelente. Por ahí, perfecto. Saludos desde Costa Rica. Pura vida. Muchas gracias a Mario Mora. Ahora vamos a aplicar la otra capa de negro. Y con esto yo creo que ya es más que suficiente del negro, o sea. Ya sería mucho ponerle más porque nos llevaríamos todo el resto de colores. Entonces ahora vamos a difuminarlo. Ahora ya se ve un color mucho más consistente. Siempre marcar primero el límite de la hoja, aunque ensuciamos el escritorio, eso después lo limpiamos, lo importante es el trabajo. E intentar integrarlo de manera que no tape los colores. Y como les decía, es muy fácil que pase eso. Al principio a mí me pasaba muchas veces. No lo difuminaba muy bien, entonces te tapaba muchos colores. Entonces tiene que ser aplicado con cuidado. Por ahí, sí, ahí se ve más o menos, más o menos bien. Más o menos bien. ¿Ves? Ahí sí. Entonces, es necesario también que sea bien oscuro aquí arriba porque aquí van a haber más estrellas que abajo. Lógico. Ya. Tenemos esto más o menos resuelto. Voy a empezar a trabajar entonces aquí abajo. Voy a limpiarme con papel higiénico. Para poder trabajar bien el resto de partes. Porque imagínate, aplicas aquí negro, te va a quedar súper, súper mal. Tiene que ser con cuidado. ¿Cómo haces para rellenar con color las esquinas que tienen cinta? Eso ya te lo dije. Después, cuando tú terminas, levantas la cinta más integral. Y ahí le agregas el pigmento. Lo tapas, al igual que el resto. Lo haces con cuidado para no romper el papel. Y así se hace. ¿Cómo puedo hacer que el color negro no ensucie el dibujo en colores claros? En colores claros. Pero no sé a qué te refieres. Si a pastel, a lápices de colores o no sé. Pero si te refieres a pastel. Ahí lo que se recomienda es no usar el mismo pastel negro. Sino que usar lápices de carboncillo. Que sería un buen reemplazante de un lápiz pastel negro. O sea, de tiza pastel negro. Ya. Por esta altura voy a agregar amarillo. Voy a agregar un amarillo bien cálido. Pueden ser estos dos. Estos son muy fuertes. Muy prendidos. Entonces, no. ¿Cuánto cuestan los pasteles PB2? ¿Son súper baratos los pasteles PB2? O bueno, no sé si tanto. Pero, ¿cuántos serán? Unos 22, 23 dólares. Algo así más o menos. Son como de los más accesibles. Entonces. Este está súper bueno. Y este de acá. Claro, este es más saturado. Creo que voy a usar este suelo. Este es más fuerte del color. Vamos a agregar un amarillo. Típico de los paisajes así nocturnos. Como a la altura del horizonte. Por la contaminación lumínica y así. Hola Maxi. Tengo una duda. ¿Hay alguna diferencia en difuminar el pastel con los dedos. A difuminarlo con un trozo de papel o algodón. Es que veo a muchos dibujantes que lo hacen de las dos formas. Mira, la diferencia. Principalmente es que con los dedos. Es más preciso en la zona en donde vas a difuminar. Es como para. Puede servir para detalles. Y así. Es como bien específico. También te sirve para grandes zonas. Yo lo he utilizado para eso en este caso. Pero bueno. No he usado solo un dedo. Sino que he usado tres dedos a la vez. El algodón. Es muy bueno. Pero para difuminar muy, muy suavemente. Porque el algodón apenas tiene y puede ejercer presión sobre el papel. Es muy suavecito. Muy absorbente su superficie. Entonces no te va a quedar muy saturado el color ni nada. Te va a quedar así como bien suave. Y el papel higiénico es perfecto para marcar mucho el pastel. Porque el papel higiénico sí tiene harta textura. Bueno, dependiendo de la marca. Porque si usas de esos papeles higiénicos así más suaves. Va a ser más suave. La textura como que te va a dar. Pero en general sirve para áreas muy grandes. El papel higiénico. O sea. Tamaños a tres. Y a cuatro de sobra. Y así. Papeles súper súper grandes. Entonces esa es como la diferencia. Pues se pueden usar todos. O sea. Yo aquí tengo de todo para usar. Hasta tengo esfuminos. Pinceles. Y no. Realmente no. No creo que es necesario en este caso usarlos. ¿Sabes? Hay muchos que dicen con la mano no difumines. Ok. Con la mano no difumines. Pero dibujos con lápiz de grafito quizás. Pero. Pero con pastel sí se puede. Totalmente. Entonces ahora. ¿Ves? Aquí sí se nota el amarillo. Eso. Perfecto. Perfecto. Aquí abajo es momento de comenzar a dibujar las montañas que van a ver. ¿Ya? Aunque también me hubiese gustado poner aquí un ocre aquí abajo. Puede ser. Aquí tenemos un ocre. Que se ve. Como bien. Súper greda. Este se ve como muy bueno. Muy prometedor. También tengo. Ah. Es que por acá tenía muchas tizas también. Este que tal va. Al lado de este otro. Claro. Este es más clarito. Más clarito vamos a usar. Aquí hay que tener cuidado porque si lo hacemos y queda mal. Ya saben. Esperemos que quede bien. A ver. Sí. Yo creo que va a quedar bien. Pero no hay que agregar mucho tampoco. Con ese poquito. Y mira. Con esto ya basta para que te marque. O sea. Es por eso que te digo que hay que tener mucho cuidado con esto. Y agregué súper poquito. Apenas hay reciclación. Oye. Hay hartas personas viendo el directo. Está súper bueno. Bueno. La idea obviamente siempre es llegar a más gente. ¿Es cierto? Ya después llegar quizás a 500 espectadores y así. Es sería. Pero súper súper bueno. Ya. Sí quedó más o menos como lo esperaba. Sí quedó un buen degradado ahí. Así que voy a comenzar acá. Ahora voy a empezar a trabajar con las montañas. ¿Ok? Esto no está terminado. O sea. Yo creo que podemos dejarlo todavía mejor. Pero vamos a comenzar con las montañas. Que es como fácil pero es importante hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Dibujamos el contorno de las mismas. Aguarda. Espero que no me haya manchado ahora. Ahora. Aquí es bueno marcar el contorno. Pero por encima del pigmento que hicimos antes. O sea. Que agregamos antes. ¿Ya? Tiene que ser así. Lo interesante también es que ustedes pueden inventar lo que quieran aquí abajo. Yo me estoy basando en una imagen pero ni siquiera la estoy haciendo igual. O sea. Es como que me inspiro no más. En las formas y así. Perfecto. Esto hay que rellenarlo con pastel. O con carboncillo. De lo contrario también. Entonces agregas. ¿No así esas son montañas? Sí. Totalmente. Totalmente. Hace un tiempo hizo un paisaje bien parecido. No igual pero muy parecido. Que tuvo muchas visitas también. El paisaje estrellado más fácil del mundo. Algo así. Y en efecto sí. Es así. Es muy fácil. Y estos son dibujos así como muy bonitos. Que todos pueden hacer. Entonces por eso me gusta subirlos. Bueno. Falta más. Paster. No sé si se puede saber por qué. No avisaste en Instagram. Sí. Perdón. Perdón. Se me olvidó. Es que no sé. Me dieron ganas de. De hacerlo. Por aquí. Se me olvidó. Siempre me pasa eso. Se me olvidan las cosas y todo. Pero bueno. Estos son como lives de prueba. O sea. No hay como algo. Así tan serio en esto. No es como. Ya de a poquito. Los vamos a ir como perfeccionando y todo. De hecho todavía me cuesta harto. Como aquí. Optimizar la transmisión y todo. Y poner todas las cosas para que se vea bien. Todavía me cuesta. Porque no es como lo mío. Pero sí. Es como divertido. Me gusta. Aquí el pastel lo agregas. Pero no llegas al borde. Porque obviamente al difuminarlo con el dedo. O con cualquier cosa que uses. Este pastel te va a quedar difuso. Entonces llegas. Antes de los bordes. Y lo dejas ahí. Bien. ¿Ves? Como ahí. Eso después. Ya les voy a enseñar como lo vamos a tapar. Ya no va a ser con pastel. Se puede usar un esfumino. También se puede usar. Aquí como les dije. Yo tengo varios. Tengo este que es como muy grande. Y también tengo este que es como más chiquitito. Y otros de nivel medio. Pero yo ya me acostumbré con la mano. O sea siento que es como súper súper cómodo trabajar así. Ya. Ahí quedó. Ahora vamos a empezar a trabajar. con el lápiz carbóncillo. Mira. Esto va a sonar muy desagradable. Me van a odiar muchos. Es que suena como muy pesado. Es por el roce de ahí. Del carboncillo con el papel. Pero tiene que ser así. Para que te quede, os juro. Con el carboncillo. Por favor chicos. Mucho cuidado. Porque estos lápices. Son súper caros. Y se te rompen. Y se acabó. O sea por eso. Solo digo. Ese. Ese dibujito que hice el otro día. En la transmisión también en directo. De un gatito. Hoy día lo trabajé harto. Hoy día trabajé como dos horas en él. Y pensé también en transmitirlo en vivo. Pero dije no. Mejor. Lo subo después en una versión tutorial. Ahí va a ver. Y sí. Ya cambió muchísimo. O sea. Ahora ya se ha mejorado bastante. Pero eso. Aquí ya terminando un poco las montañas. Vamos a pasar al. Llegamos a esta parte de acá. Y aquí se pueden hacer varias cosas. Puedes hacer nubes. Puedes. Cambiar un poco los colores también. Estos de acá abajo no. Estos de acá no. Porque pasaríamos a llevar las montañas. Pero estos de por acá. Puede que sí. Puede que algo se me ocurra. No sé. Estoy pensando ahí. Por eso es que es tan bueno tener muchas tizas. O sea. O sea. Ya. Con 12. Puedes hacer buenos trabajos. Obviamente. Con 24 mejor aún. Pero aún así. Quedas corto. Muchas veces. Y en general la tiza pastel es bien cara. Es súper cara. Porque. Mira. Haciendo la comparativa. Es más cara que la pintura. Es más cara que la pintura. Así que. Con eso te lo digo todo. O sea. El proceso para poder crear las tizas. Y todo es como que. Bien bien complicado. Entonces por eso como. Se hace como bien caro también tener muchas. Pero al mismo tiempo súper útil. Yo claro. Tengo tres sets diferentes. Pero al final los colores se van como repitiendo. Y no. Me gustaría a veces tener más variedad. Sin duda. Esa es otra compra que quiero hacer. Quiero comprar un set así bien grande. De tiza pastel seco. Pero no hay buena marca. Ya vamos terminando por acá. Esa es como un trabajo de precisión solamente. Como de precisión quirúrgica. Ya. Ahora sí. Voy a mejorar un poquito esta parte. Que no se vea tanto el trazo que hicimos con el mismo lápiz carboncillo. Eso. Mucho cuidado. Perfecto. Ya. Bien. Sí. Quedó bien. Voy a hacer como un poquito más puntiagudas. Algunas partes que se vean más como montañas. Ya. Listo. Ahí nos quedó más o menos. ¿Ven que ahora ya se ve mejor? Maxi. ¿Por qué no hiciste un marco con la cinta? Pregunta Ariel. También esa es como una forma como bien elegante de trabajar. En este caso no porque todo va a estar cubierto de pigmento. Ya van a ver que al final voy a quitar la cinta y voy a recubrir eso con también pastel. ¿Ok? Ya. Entonces. Voy a limpiar un poquito. Y es momento de comenzar esto. Es momento de trabajar esta parte. Voy a usar la deje. Esto de acá. Vamos a potenciar esta zona. Vamos a ver qué tal quedaría. Probamos aquí. Vamos a usar esto igual. Mira con cuidado. Hice así y ya me manché el dedo. O sea. Por eso les digo. Ya. Nos volvemos a limpiar. A quitar el negro. Incluso podemos probar si seguimos con la mano sucia. Manchando nuestra otra mano. Y si yo encuentro que así. Así que hay que quitarse más. Lo que menos queremos es manchar y ensuciar el trabajo. Ahí. Ya. Ahora sí. Listo. Entonces. se pienso ahí. La transición. Si el carboncillo es más claro de lo que pensaste es porque puede que estés usando un carboncillo no adecuado, porque el carboncillo de buena calidad sí es súper oscuro, sobre todo los suaves. Tiene que ser un carboncillo suave y de una muy buena marca. Yo te recomiendo Faber Castell, el Soft, ese es súper súper oscuro. Ese carboncillo queda perfecto, por ejemplo, con el pastel negro. Hay otros pasteles que de hecho también los tengo por acá. ¿Dónde lo dejé? El pastel, el que es Prismacolor, a mí no me gusta, nunca me ha gustado. Este de acá, el Prismacolor, este es el Heart, nunca me ha gustado para nada. No es un muy buen lápiz carboncillo, es como... no lo sé. Es como que no me convence mucho. No me convence mucho. Como les digo, es un carboncillo muy gris, es como un gris oscuro, no es un carboncillo realmente, es como una cosa muy rara. Está bien para algunos detalles y cosas así, pero a mí no me gusta. Voy a volver a agregar aquí arriba el azul. Por acá. Y después voy a volver a poner negro. Es que esto es así, o sea, si agregas uno vas a tener que agregar después del otro y así. Para que te quede más o menos igualado el trabajo. De hecho agrega muchísimo, pero bueno. ¿Qué tal es el grafito de Faber-Castell? Súper bueno, es un muy buen grafito. Tiene dos variedades, tengo entendido. Este que es el... como escolar y otro que ya es el artístico. Max, ¿dibujas con acuarelas? Salud desde Argentina. Un saludo a Ariel Pereira. Y no. No he trabajado con acuarelas. No he pintado y tampoco... ni tampoco he dibujado con acuarelas. Salvo por ahí quizás unos dibujos que hice cuando era más joven y todo, pero no nada más que eso. Hay muchas técnicas que no me dedico, la verdad. A trabajarlas. Vamos a ablandar el exceso. Vamos a ablandar el exceso. Por ahí, a ver qué tal va quedando. Oh, como que se desenfoca un poquito esta cámara a veces. Enfócate, enfócate. Enfócate, enfócate, enfócate. A ver si se enfoca ahí. Enfócate, querida camarita. Ahí sí. Ya. Ahí sí. ¿Cómo limpias tu mesa, Maxi? Con un trapo húmedo. Lo paso después encima de todo el escritorio y se va quitando todo el pigmento. No es tan difícil. Ya. Vamos ahora sí a poner más negro la cantidad definitiva y después a comenzar a trabajar con las estrellas. ¿Qué les parece? Aquí se pueden dar cuenta que es súper sucia la técnica del pastel. O sea, te ensucias muchísimo. Ya me imagino ahí dejan un desastre en su escritorio así y después llega su madre. ¿Se imaginan? A regañarlos. Lo bueno es que estos escritorios son mios así que no hay problema. Ya. 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 ¿Qué tal son los lápices de Faber Castell? Ya te dije que son súper buenos. Faber Castell es una marca súper confiable. Todo lo que ellos hacen es muy bueno. Pero si me preguntas los mejores, por ejemplo, lápices de grafito que te puedes encontrar, yo ahí te diría que son los Lira. Porque hice un review y los probé y créeme que son probablemente los mejores lápices de grafito del mundo. Los Lira. Son increíbles. Ya. Listo. Así que ahora voy a comenzar con las estrellitas. Nos limpiamos. Uff. Casi botó aquí la caja de las todas las piezas de Faber. Ya. Saludame, por favor. Soy Juan Pablo. Un saludo ahí a Hack 2.0. Acá hay Kel. Soy de Chile. Soy de Chile. Oye, ya casi como una hora llevamos aquí. Es que este tipo de dibujos, así con el pastel, bien simple, son rapiditos de hacer. Eso es divertido. De hecho, si quedo con ganas hacemos otro dibujo, ¿ya? Ah, no. Nunca tan. Nunca tan obsesionado. Mira, aquí hablando de carboncillos también tengo otro que es un... Este es un... También fabricaste, pero este no es suave, es medio. Y te lo presentan con otra apariencia. Con esa cobertura bien bonita, ¿ves? Oye, si tengo una cantidad de lápices increíble, pero ni siquiera los uso todos porque son tantos. Ya. Ahora las estrellas de Hawke. Aquí está. Aquí está. Aquí tenemos lo mismo que hicimos la otra vez cuando dibujé la Aurora Oriental. Que era un... Un pastel blanco. Así que aquí lo tenemos. Un saludo ahí a Jacqueline. Y Jocho pregunta, ¿tú tajas tus lápices con cuchillo, Maxi? Eh... Solo los carboncillos, sí con cuchillo, pero los lápices de grafito y todo eso, obviamente con el cortacartón. Tengo este, tengo también otro. De la marca MMCR que son excelentes. O sea, son... Nunca se te van a gastar casi. Son pero... De lo mejor. Así que muy recomendados. Ya, vamos a ir viendo qué tal van quedando las estrellitas, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Va quedando bastante bien. Ya con eso sabemos que va a quedar esto. Ahora, un consejo. Aquí abajo hay más luminosidad. Por lo mismo vemos este... Esta parte amarillenta, ¿ok? Y anaranjada. Entonces... Eso quiere decir que la contaminación lumínica, que es lo que... El fenómeno que se ve cuando tú estás en las grandes ciudades. No te deja ver... No te deja ver las estrellas en la Vía de Láctea. Por la misma contaminación. Entonces abajo tiene que haber menos estrellitas que... Que arriba. ¿Ok? Y más pequeñitas, idealmente. Arriba tienen que ser más grandes, como les digo. La técnica funciona, pero no queda el mismo resultado que con el papel negro. Pero... Porque... Aquí más que todo, nosotros como que vamos aplicando el blanco. Pero abajo de estos pigmentos hay muchas capas. Entonces no te queda un blanco tan fuerte. Te queda un poquito más opaco. Que quede igualmente bien. Pero no es... Tan bueno como el que vemos en... En los papeles negros. O en los papeles ya de color oscuro. Papeles grises. Papeles ocres. Y así. Papeles cr.'" Papeles cr." Papeles cr." Papeles cr." Pe ibical. Apare 어� las plantas lähes cr." Ser aprendido. Floras los cr. Lalas r." Fá不行 si es principalmente y es un hélap. Leor y lauana monta. Paira apare. Paloma de compilación. Cap darauf del precio Chrisез. ¿Saben qué? Hoy estuve probando fotografía nocturna con el teléfono que yo tengo y saqué algunas fotos que me recuerdan un poco a esto que estoy viendo. No quedaron tan buenas, pero sí me recuerda como a esto. Fíjate que si agregamos aquí este blanquito, como que no queda bien, queda de hecho súper oscuro el tono. Voy a ver con el plástico blanco. Con este sí sirve súper bien, pero cuesta hacerlo porque es muy grande. Oh mira, ahí me pasó un desastre, o sea, al ser muy grande no te quedaba muy fina esa parte. Sí, igual queda algo. ¿Rogelio? Pregunta, ¿qué tal Maximiliano? Saludos desde México. ¿Podrías hacer un video de dibujando un castillo de fantasía usando puntos de referencia con grafito? Muy buena idea. Es más, creo que ni siquiera he dibujado un castillo alguna vez. Así que estaría bien bueno. Voy a intentar ahí ver qué cosas interesantes vamos subiendo al canal. Una estrellita fugaz también queda muy bien por acá arriba. Un cometa. Cualquier cosa beneficia obviamente al dibujo. Ahora voy a ir agregando algunas chiquititas. Ahora voy a ir agregando algunas chiquititas. Intentando hacer lo más aleatorios posibles, porque ya es que empiezas a dibujar cosas con las estrellas, no te va a quedar bien. Puedes repetir el proceso apenas llegué. Es que sabes que estos directos quedan guardados en YouTube. Lo que pasa es que al principio no los guarda correctamente, entonces se salta 20 o 30 minutos desde el inicio. Y ahí tienes que salirte del video y esperar quizás un día y ahí ya se va a subir completamente bien. Eso es lo que pasa aquí en YouTube. Que yo también me sorprendí al principio. Dije, no, no puede ser. YouTube borró 20 minutos del video original. Qué lástima y todo eso. Y no, lo hace siempre con los directos que he hecho. Sabes que necesito el blanco que usa. Ah, los blancos chiquititos para poder hacer ahí una flea. Ah, aquí están, aquí están. Es que ya están tan pequeños que no sé si sirven de hecho. Me gusta hasta sacar de un mundo. No quiere salir este. Para que vean que no exagero. Mira, eso es. Eso es lo que me queda. Entonces. ¿Qué vamos a hacer si no? Una estrellita. No en el centro porque sería muy predecible. Vamos a ponerla por acá. Yo la pondría por acá. Por acá. Ay, no. Se cortó esto. ¡Qué lástima! Hice algo y ahora como que parece que se arregló. Se cortó parece que en el directo por un momento. A ver, dígame, chicos. Por favor. ¿Ya se restableció? Ya. Gracias. Sí, sí. Lo que pasa es que fue un error mío. Un error muy absurdo. Ya. Ahora sí. Voy a intentar buscar una punta. Dentro de lo que se puede. Una puntita para dibujar ahí la cabeza de la estrella. La parte más brillante. ¿Qué haces eso? Bien fuerte. Y ahora, con un dedito limpio como es el estero. Dedito más pequeño que ustedes tendrán disponible. Lo difumina. Generando como un destello alrededor. Se tiene que hacerla poco. Ya van a entender a qué me refiero. Entonces ahora volvemos a hacerlo. Y volvemos a repetir el mismo proceso. Agregamos el blanco. Y infuminamos. Eso. Eso. Y desde acá. Hay que lanzar una línea. ¿Qué podríamos usar para poder hacer la línea? Bien. Creo que es un lápiz de grafito. Ah, no. Creo que podemos hacerlo con este mismo lápiz pastel. Para si no usas reglas. Ni nada. Nunca me ha gustado usar reglas en el dibujo artístico. Intentando ahí mantener el pulso. Perfecto. Perfecto. Eso quería. Mira que quedó bonito. ¿Ves? Esto yo lo uso para no manchar. Me sirve como ahí como un soporte para la mano. Por eso que ahí lo pongo. Porque si no, imagínate, me mancharía con todo. Ya. Incluso podríamos agregar más estrellitas. Como que me gustó mucho el efecto. Así como simulando una lluvia de estrellas. Por ahí me dijeron la luna. Pero. La luna. No lo sé. No, porque con la luna se hace más complicado. O sea, se puede hacer. Pero. No había pensado en poner aquí la luna. No, como que no me convence mucho. Bueno, una luna llena. Así que quedaría. No, no quedaría bien. Tendría que ser. En otra fase lunar. Pero. Un saludo ahí a Jan Asens. Ah, no. A Jan Azequiel. Lo quiero decir. Sí. La luna no queda aquí. No. Queda como muy ahí. Como. No lo sé. Exacto. Sí. Como dijo Sonia. Ahí la luna rompe el esquema de la lluvia de estrellas totalmente. Y además. Yendo así al área más científica. Cuando hay luna. La contaminación lumínica. Por el mismo efecto de la presencia de la luna. Hace que no se vean casi estrellas. O se vean muy poquitos. Entonces esto se vería como raro. Vamos a hacer más estrellitas. Yo creo. Pero chiquititas. Esta es la principal. Esa es la más grande. Vamos a hacer unas estrellitas más chiquititas. Por ejemplo. Una por acá. Acá quedaría perfecto. Listo. Ahí nos quedó la estructura. Lo importante es que sean más o menos de la misma dirección. Porque hay veces hay fotografías también que se ven. No todas son exactas. Van en la misma dirección. Por supuesto que no. Ahí también podríamos ir jugando con eso. Por ahí. Sí. Ahí tenemos como un efecto. Más o menos. Ya vamos a ir poniendo más estrellitas. ¿Ok? Y esto lo vamos a dejar entonces como una lluvia de estrellas. Mejor el nombre del video. Vamos a ir poniendo. Vamos a ir poniendo varias y después les voy a ir dibujando las hileras. La cola por así decirlo. La parte ahí desintegrándose. Aquí va a haber otra. Vamos a poner más por acá. Otras por acá arriba. Otras por acá arriba. Por acá también. Y también después voy a hacer pero ya sin el pastel. O sea que se vean más como lejanas. ¿Ya? Entonces lo difuminamos. Eso, perfecto. Otra por acá. Bien. Un saludo ahí a Yochua. Aunque ya te saludé. Pero. O bueno. Eso creo. Es más complicado por la posición. Ya. Alguna otra puede ser. Puede ser que dibuje otra. Pero ya sin esa cabecita como brillante. ¿Cierto? Ahora vamos a. Hablando de esa parte brillante. Voy a mejorarlo un poquito. Cosa que se vea mejor. Ya. Acá también. Eso. Excelente. Un pequeño detalle. Que obviamente mejora muchísimo el dibujo. Acá también. Ya. Un saludo ahí a Demian. Un saludo ahí a Demian. A Brandon López también. Las estrellas de la parte anaranjada me resultaron extrañas. Sí. Sí. Esta es como que no. Lo que pasa es que aquí no. Quedaron grises algunas. Porque por las capas. Que habían abajo. Eso también lo voy a intentar mejorar después aplicando este. Pero con mucho cuidado para que se vean bien. Antes de eso voy a agregar un poquito más de las que vemos en el fondo. Voy a limpiar un poco el lápiz. Y voy a intentar hacer líneas solamente. Eso. Líneas muy alejadas. ¿Sabes? Que te dé esa sensación de que realmente estás lejos. Las haría así de lado. Pero no queda bien. Porque el lápiz no queda muy bien. Aquí me salió como una línea doble. Bueno. La vamos a dejar. Ahí no importa. No se ve mal. Tampoco. Bueno. Igual. Sí. Son varias. O sea. Hice muchas. Ahí quedó. Parece un poco un apocalipsis esto. Parece el fin de los tiempos. Ya. Voy a... Intentar esta partecita. Voy a ver que no. Estoy tapándolas. Es que no está en punta esto. Entonces no puedo... No me queda bien. A ver. Ya. Ahora sí creo que yo encontré la técnica. Ahí sigue. Ahí mejoró mucho. Y ya. Pronto. Voy a empezar a rellenar esta parte. Que no... Todavía no lo había hecho. La de la más que tengo. Que varios me preguntaban eso. Ok. Vamos a quitar entonces la masking tape. Vamos a empezar por... Por aquí abajo. Se sacan con mucho cuidado para no romper el papelito así. Despacito. ¿Ves? Y ya son las botas. O sea. ¿Ves? Y ahí simplemente los botas. Estoy viendo esto desde el principio y me parece muy satisfactorio. ¿Cómo está el Mauricio? Mira qué agradable sujeto. Muchas gracias. Y... ¿Dónde dejé la tiza? Esto. Muy bien. ¿Ves? Y ahí te quedan esas partes. Voy a quitar esto para ayudarme. Mira que tenía muchas tizas. Entonces aquí con mucho cuidado. Rellenamos lo que hace falta. Ahí tenemos una de las esquinas. Listo. Así de rápido. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Por ahí va quedando más o menos fiel. Con la otra mano que yo apoyaba vas quitando también un poco de pigmento. Entonces es bueno que lo vuelvas a remarcar. ¿Ok? Por ahí. Vamos con la partecita de arriba. Solamente nos va quedando. Ahora. Para no manchar. Porque esto ya el papel se va a empezar a mover. Tenemos que usar otro papelito para no manchar el trabajo. Y lo ponemos ahí. Para no manchar. ¿Ok? Para tener un punto de apoyo bueno. Y no ensuciar el trabajo. Por ahí. Y como aquí arriba también era negro. Está súper fácil el ejercicio que tenemos que hacer. No sería mejor darle. Dejarle un marco en blanco al dibujo para poner la cinta en ese espacio. Y no tocar el dibujo. Sí, también se puede. Puedes hacer un marco con la misma cinta más. Y te quedaría súper bien también. Pero yo lo hago así. Lo hago así porque me gusta aprovechar todo el papel. El marco ya lo puedes hacer. Después al enmarcar el mismo trabajo. O así. No me gusta como perder ningún espacio del papel. Por eso me gusta esta técnica. Ahí quedó. Vamos entonces con... El último sector. Que sería este de acá. También con cuidado. ¿Ves? Ahí perfecto. Botamos la masking tape. Y rellenamos. Cuidadito. Ahí se dobló la hoja. Eso siempre me pasa pero... Solo un poquito. Listo. Ahora sí podríamos dar por finalizado este dibujo. Así de fácil. ¿Dónde dejé esta parte aquí? Para limpiarme un poquito. Está finalizado. Chiar Estrella. Un saludo Maxi desde Vallenar. Región Cies. Está en Chile. Me sacaste de la depresión con tu vida. Oh, muchísimas gracias. Y me alegro muchísimo por ti. O sea, totalmente. La idea es esa. O sea, es hacer algo divertido. Tampoco así como humorístico. Pero algo como que sea divertido y que al final todos aprendan. Eso es como... Se perdieron algunas estrellas. Sí, pero bueno. Si quieres las recuperamos. Las traemos de vuelta. Mira. Se perdieron algunas. Pues las traemos de vuelta. Como traemos como... No, no. Iba a decir algo muy ridículo. Así que no. Pero sí, las traemos de vuelta. ¿Ves? Así de fácil. En 10 segundos. Así que... Ahí nos quedó. Y ahora... Esto es como bien gracioso. Lo que pasa cuando... Cuando trabajas con pastel. Que es cuando terminas... Y mira. Te queda como una obra de arte por... Pintada en el escritorio. Es súper gracioso. Mira. Queda súper bonito. Mira. ¿Ves? Y ahí quedó. Incluso se puede hacer arte con esto. O sea, se podría. Eventualmente. Bueno. ¿Qué es lo que habría que hacer en este momento? Habría que aplicar fijador o laca para el cabello en este dibujo. Obviamente para que el pastel se conserve bien. ¿Ok? Si es que no tienes fijador para obras de arte, utilizar laca para el cabello. Yo siempre uso laca para el cabello. No es lo ideal. Porque no es igual que el fijador profesional. Pero sirve muchísimo. Sirve mucho. Así que... Así que eso habría que hacer. Lo haría. Pero... Hay que primero limpiar el escritorio y todo. Y es como... Me demoraría. Así que... De hecho ya lo he subido. Ya he explicado cómo hacerlo en el canal y todo. Cómo aplicar fijador y tal. Así que... Así que eso. Para limpiar el escritorio. Lo que tienen que hacer es... Coger un trapo húmedo. E ir quitando obviamente el pastel. Si aplican algo así seco como por ejemplo el papil higiénico. Solo lo van a desplazar pero no lo van a quitar mucho. Igual sirve pero no se quita completamente. Entonces... Un trapo húmedo y lo quita súper fácil. Y eso. ¿Qué más les iba a decir? No sé si recuerdan... No sé si... La música que estoy utilizando es... Es una música sin copyright. Like a watch. Algo así. Se escribe. De Kevin MacLuff. Algo así. Y les iba a mostrar... No sé si se acuerdan del gatito que estaba dibujando ayer. Pues... Hoy también trabajé harto en él. Y ya va quedando así. ¿Ves? Pero esto lo voy a subir mañana... Yo creo. O el martes. Lo vamos a subir... Ya explicado. ¿Cómo corresponde? Porque todavía le falta. O sea yo creo que por lo menos le falta una horita de trabajo. Así que... Así que eso. Así que eso chicos. Como les decía. Estaríamos terminando esta transmisión en directo. Y... Y nada. Creo que lo vieron... Lo vieron bastantes personas. O sea siempre es un... Un agrado estar aquí con ustedes y... Viendo preguntas y tal. Así que eso chicos. Miren. Una hora. Veintinueve minutos. Una hora y media prácticamente. Sí. Eso es lo bonito de los paisajes al pastel. Que son rápidos de hacer. Son fáciles. No es difícil. Es como divertido. Es como... Casi... Volver como a la etapa... En la que uno era niño. Y le gustaba como... Mancharse las manos con pintura. O lo que fuera. Y tocar. Y sentir las cosas. Por eso el pastel es tan fascinante. Tan bonito. Así que eso chicos. Espero que les haya gustado esta transmisión. Y nos estamos viendo... Mañana. De seguro. Porque voy a subir muchos videos al canal. Voy a subir mucho contenido. Así que eso. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden como siempre. En la descripción de este video. Estarán los enlaces a mis diferentes cursos de dibujo artístico. En la plataforma Udemy. Totalmente recomendados chicos. Para todos ustedes. Y también estarán los enlaces a mis diferentes redes sociales. En Twitter. Instagram. YouTube. Facebook. En Facebook está la fanpage de Maxi Arte. Y también mi Facebook personal. ¿Ok? Mi Facebook personal también sirve mucho por si me envían... O sea para ver cuando yo publico dibujo. Siempre lo notifico ahí muy rápido. Siempre lo primero es en el Facebook personal. Después en la fanpage. Y después en el Instagram. Que es como un poquito más lento por los hashtags. Pero ahí notifico de todo. Así que eso. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias por estar aquí. No sé qué cosa iba a decir. Muchas gracias por estar aquí acompañándome y apoyándome. Ahí se me trabaron esas dos palabras. Como que al mismo tiempo. Que estén muy bien chicos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.